Pues aquí estamos babeando, porque de verdad que qué diseños tan hermosos, aparte que las modelos tan hermosas. Tenemos moda de gala con el diseñador Hugo Vitás, ¿está bien lo dije bien? Así es. Bienvenido Hugo. Gracias chicas, mucho encantado. Igual que sí, todo este espectacular, estamos yo quiero este, pero no, entonces el de atrás. Todos, todos. Pura belleza. A ver, cuéntanos de cada uno. Pues mira, esta colección, realmente vamos a cerrar el año totalmente inspirado por todo lo que nos ha pasado este año, COVID. La verdad, el negro, alta costura, ¿no? Y un poquito de nude para que hay esperanza para que todo va a salir bien. El negro siempre va a ser un color que se va a estar usando, ¿no? Totalmente. Nos encargamos mucho de manejar transparencias muy bien adecuadas para que no haya ningún riesgo, ¿verdad? Sexy, pero no para nada. Exactamente, muy elegante. Exacto. Un poquito de todo, siluetas muy fluidas, las transparencias en todo. Es espectacular, elegante. ¡Canta! Así es, un complemento perfecto con los accesorios adecuados. Este es asimétrico. Exactamente, la asimetría que viene de muchísimo de moda, muchísimo. Este está divino, Mari. Este vería un precioso. Exactamente. Ya me di. Ya me di, Mari. Llenar de detalles, las flores, los bordados, el volumen. Este es un sueño. Este es uno de mis favoritos. Totalmente de gala, ¿no? Son vestidos de gala totalmente. Espectacular. Oye, y además lo que decíamos, hombre, en un vestido te tienes que sentir bella, pero sobre todo cómoda. Exactamente. ¿No? Luego hay vestidos súper, súper complicados de manejar. Aquí no. No, tratamos de que exactamente la clienta, la modelo, la persona se sienta cómoda, segura de sí misma. Este me encanta. Es muy atrevido, muy sexy. Muy atrevido. Bueno, lo podemos bajar un poquito más al shortcito, ¿no? Sí. Exactamente. También hay que sentirte como tú, ¿no? Exactamente. Con el toque de reina, ya sabe, con estas tiaras divinas. Me encanta, sí. Los tocados le dan un toque espectacular. Exactamente. Sí, las tiaras, ¿tiene para todas o de plano para una alfombra roja? Hay que atrevernos, ¿no? Hay que atrevernos. Son eventos en específico de gala, efectivamente, vestidos diseñados como para las damas, por ejemplo, ¿no? Este me encanta. O las colo civil. Este color. El color. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí manejamos las transparencias. En el taller nos dedicamos a bordar. Entonces, híjole. ¿Y eres poblano? Poblano, cien por ciento. Arriba Puebla. De Puebla para el mundo, diría Galilea. Sí, claro, directamente. Así es, mira. Nos encanta llenar de detalles. Es de niño. Los contrastes totalmente. Sexy, pero elegante. Sí, así es. Celas muy fluidas, cómodas para que... Y además que también le favorece mucho al cuerpo, ¿no? Eso, buscamos como enfatizarlos. Pues básicamente te favorecería a ti. Ay, no, no, porque es este tipo de corte. Pero, por ejemplo, este es un cuerpo que, un corte que a mí me va, o sea, como que el corte siempre, ¿no? La cadera, para darle volumen, ¿no? Exacto, ayuda. Cuando son con menos curvas, es muy favorecedor, ¿no? Así es, así es. Sí, tú entras, además, con muchos de esos tonos. Este casi de novia, ¿eh? Pues de novia, quinceañera, evento de gala. Realmente la chica que se quiere atrever, como en este caso. Esta transparencia, todo el trabajo de la labor a mano, el cuello, se estiliza muchísimo. Amo el montaje de los pétalos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Hermosísimo. Delicados. Súper detallados. Delicados para lucir. Y con toda la corona. Para ser protagonistas en un evento. Ah, eso es lo importante, que lleguen y digan, ah, ya llegó. Que seas la protagonista de tu historia. Así es. Ah, bueno, y aquí sí, la pasaré la completa, divino. Pues sí. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, hermosas. Váyanse de aquí al súper. Están divinas. Un saludo a todo mi equipo de trabajo. Claro. Tiempo en costuras. Híjole, sin ellas no podríamos hacer esto. Y también, ¿de quién son los accesorios? De decorar, divinos accesorios y diademas. Divinos, divinos. Muchísimas gracias. Qué bonito tener diseñadores tan talentosos en nuestro país como tú. Y bueno, pues ahora nos vamos de esta hermosura con el indio Brian y su de Bray. ¡Ja, ja, ja! Y ya, 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 ya. ロ